Lente Regional, noticias y opinión. Es una actividad muy hermosa que la hacemos este año, 2018, también con la finalidad de recaudar fondos para nuestros niños de los policías en condiciones de vulnerabilidad. Esta vez nos va a acompañar César Corredor, quien personifica a Barbarita de Sábados Felices. Vamos a tener rifas y esperamos que todos nos puedan acompañar y apoyar. Cuéntenos, ¿dónde es la actividad, la obra, las boletas, cómo las pueden conseguir? Bueno, son unos bonos. El bono tiene el valor de 60 mil pesos por persona. El evento se realizará en el Instituto Técnico La Industrial, en el Coliseo, y empezará desde las 8 de la noche. La invitación para que la gente la acompañe y finalmente ese recurso que recauden para hacer para los niños de los policías. La invitación es para todas las personas de Caquetá, del Departamento de la Policía. Les invitamos con toda la gentileza para que nos acompañen. Nos acompañen en una labor muy linda donde apoyamos a nuestros niños de nuestros policías en condiciones de vulnerabilidad. Es un evento hermoso. Se realizará este 5 de mayo. Iniciará desde las 8 de la noche y estará con nosotros una artista de nivel nacional e internacional como es César Corredor. ¿Los bonos, dónde los pueden conseguir? Los bonos los pueden conseguir en el Comando de la Policía, en la Oficina de Obras Sociales. Muchas gracias a la señora Ana Ibarra, la esposa del Comandante de la Policía, Caquetá, encargada de liderar esta importante actividad social que busca recolectar fondos para ayudar a los niños de los policías de esta parte del país el próximo sábado, 5 de mayo, en el Técnico Industrial. Con la cámara de John Frida Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Los grandes eventos del Caquetá en el 2018 son con Cuaro de Oro, Festival de Verano en Morelia, Concierto de los 101 Años de Belén de los Andaquíes, Cuaro de Oro, producción de eventos. Nuestra experiencia y calidad garantiza los mejores espectáculos en Caquetá. Sonido profesional Ana Rai, pantallas LED, circuito cerrado de televisión y dron. El Caquetá es territorio Cuaro de Oro, producción de eventos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. FROEGUAS EL ORO.